Hola, te doy la bienvenida a esta lección del curso de Mautic de WebEmpresa. Repasamos la configuración de campañas de Mautic para establecer el tiempo de espera antes de una acción fallida y vemos otros parámetros también. Siguiendo con la fase de configuraciones en Mautic, recordar que accedemos a las configuraciones desde el icono de la rueda dentada haciendo clic o con el atajo de teclado Shift flecha derecha yendo a configuración y dentro de configuración aquí en la pestaña configuración de campaña. Tenemos tres sencillas opciones que configurar. El tiempo de espera antes de reintentar una acción fallida, que es el tiempo que Mautic va a esperar antes de volver a intentar al azar una acción que en la vez anterior que se lanzó falló. Pues se establece desde nunca a partir de 15 minutos y hasta tres meses. Por defecto lo vamos a dejar en 15 minutos, que es el valor que incorpora o que recomienda Mautic habitualmente. Y luego tenemos otros dos parámetros que son este de aquí, que es utilizar el rango de fecha para todas las visitas. Esto hace que las pestañas de acciones, condiciones, decisiones y contactos se basen en el intervalo de fechas proporcionado al ver una campaña. Podemos marcarlo en sí o dejarlo por defecto en no. Y tenemos esta otra opción que es usar el resumen de estadísticas, es decir, mejorar el rendimiento cuando se visualiza una campaña con muchos eventos, cientos, miles por día, al utilizar datos resumidos. Sobre todo cuando mostramos datos estadísticos que contienen muchísimos registros, pues probablemente nos interese activar esta opción para reducir el rendimiento de Mautic y los consumos, sobre todo el rendimiento, y que tarde menos en mostrar los datos. Por defecto lo dejamos en no. Y bueno, si no hemos aplicado cambios, no hace falta guardar y cerrar. Si hemos aplicado cambios porque hemos modificado alguno de estos parámetros, por ejemplo este último, bueno, pues simplemente hacemos clic en guardar y cerrar. Y con esto queda este apartado de campaña configurado. configurado. Nos vemos en otras lecciones.